Muy buenos días, Ángel, compañeros, estamos completos, los saludo con mucho gusto desde la zona centro de la ciudad de Torreón, justamente en la calle Mutualismo, entre las avenidas Allende y Francisco I. Madero, ya que habitantes de este sector, Ángel, nos reportan que desde el año pasado se empezaron a registrar una serie de robos. Primero, como podemos apreciar, nos encontramos en el domicilio de la familia Mejía Sánchez, la cual el pasado mes de septiembre fueron víctimas de robo, unos ladrones ingresaron al interior del domicilio y sustrajeron algunas pertenencias. Posteriormente a esto se registra el robo de los medidores de agua, Ángel, y recientemente el foco de este domicilio. Por lo que nos puede contar la señora María, bueno, pues nos dice que esto se presenta no solamente con ella, sino con diferentes vecinos, por lo que, bueno, pues hacemos un llamado de alerta, sobre todo a la dirección de seguridad pública, para estar pendientes. Pero para ello nos encontramos con ella. Muy buenos días, ¿su nombre, perdón? María del Refugio Mejía. Oiga, platíquenos, nos decía que desde el pasado mes de septiembre empiezan a registrarse estos robos, platíquenos cómo fue el primero y hasta el que llegó con el foco. Pues primero fue el medidor y luego después se metieron a la casa y por tu signo de denuncia no hicieron caso. Luego ahora el sábado, sábado pasó un muchacho y se robó el foco. Oiga, usted, bueno, pues ya tuvo que instalar medidas de seguridad como cámaras de videovigilancia. Como cámara de vigilancia, pues para saber qué y ya ahora, pues la revisamos y ya se ve quién se lo robó. A plena luz del día, ¿verdad? A plena luz, fueron a las 9.15 de la mañana. Ok. Platíquenos de sus vecinos, ¿también a sus vecinos se la presentaron? A todo, casi a todos los vecinos se lo han robado, le han robado los medidores, aquí al otro lado le robaron el tubo y tuvo que poner el tubo el señor. Ok. ¿Es constante o hay rondines de vigilancia también? No, casi no. No, yo no los veo. No hay rondines, solicita a las autoridades. Y solicitamos que, pues que vengan a, que den vueltas a ver, a ver qué pasa, porque pues no, no es justo el que, por un foco, no. Oiga, también lo que le pasó en el mes de septiembre, pues que puedan ingresar y también puedan resultar afectadas a su persona, ¿no? Pues sí, sí, porque vivimos nada mal, mi hermana y yo. Ok, muy bien. Bueno, Ángel, esta es la situación que se presenta justamente en la calle Mutualismo de la zona centro de Gómez Palacio, donde, bueno, pues también pudimos observar el video que fue proporcionado por las cámaras de seguridad y donde, bueno, pues los ladrones actúan en plena luz del día, Ángel. Claro, es importante destacar, Kirk, la hora del asalto. Podemos quitar la hora y la temperatura y la mosca, por favor, de Canal 6 para ver la hora exacta. Es nueve de la mañana con veintiún minutos. A las nueve de la mañana con veintiún minutos, el señor ladrón llegó, ¿para qué quiere un foco? Es decir, ¿cuánto costará un foco? Treinta. ¿Treinta? Peso. ¿Lanas? Pero yo creo para... Pero mira, es franelero porque trae una garra ahí amarrada en el cuello, ¿cierto? Bueno, oiga, dice María del Refugio que no hay vigilancia en el sector habitacional y que ella no ha visto las patrullas y no ha visto ningún tipo de vigilancia. Bueno, desconocemos qué autoridad reina en Gómez Palacio porque ya ve que se fueron todos y no quedó nadie. Pues sí, un poquito a la grilla, hay que darle a la grilla, pero también hay que moverle al tema porque la ciudad no se puede quedar sin gobernar. ¿Y cómo pretenden otra cosa si no quedó resuelto el asunto? Pues sí, 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 sí.